Satura probando fufi fufi fufu Hey guarapo Estoy perezoso, bueno Bueno, hace mucho tiempo no hacía videos tan seguidos, así que Los invito a que vean los videos anteriores de los segundos dos días Este video no trata de skateboarding Pero pues es algo que me gusta hacer Ya me he dado cuenta que temas diferentes Que no tengan nada que ver con skateboarding No tienen tantas visualizaciones en mi canal Como los temas que si son de skate Esto a mi no me afecta Porque igual lo va a seguir subiendo Habrá un tiempo que a alguien le va a interesar ver esto Solo quiero compartirles Este producto que saqué que se llama Leo Es un Art Toy Ya les había hablado algunos Si son nuevos en el canal En otro video sobre este muñequito Pero les voy a hablar un poquito más acerca de este muñequito Esta figura se llama Racing Toys o Art Toy Si no lo saben Ahí está YouTube Ay mentiras Si no saben solo los voy a relacionar con esto De pronto han visto algunos cantantes y artistas Que en sus casas tienen unas figuras como de un Mickey Mouse Con los ojos en X O figuras coleccionables grandes Es más o menos lo mismo Pero pues esto tiene más campo Tiene una rama y tiene diferentes modalidades Decirlo así No sé cómo sería Racing Toys porque está hecho de resina Se llama Leo Leo a honor a mi abuelita Que se llamaba Leonor Y es un muñequito cachetón gordito Ya que cuando ella tenía salud Yo lo representaba como Que ella era grande Era gordita Y tenía salud Entonces yo quería hacerlo gordito Y tiene el piquito así Como si estuviera dando un pico Porque un gesto muy tierno de mi abuela Era cuando mandaba picos Y pues ya había Ya la carita ya estaba muy arrugadita Y pues se le veía muy tierno Entonces quise hacer alusivo a mi abuelita Y por eso se llama Leo Acaba de decir que esta cajita que está acá Es como la que voy a llevar a varias tiendas Donde venden cosas coleccionables Ya le hablé a varias marcas que me gustan Que venden cosas como de artesanías Y cosas así Y pues si le gusta Si el producto sale Y a la gente le está gustando Lo seguiré vendiendo Entonces próximamente les diré En qué tiendas los voy a vender Apenas tenga concretado Que me las van a dejar vender ahí ¿Vale? Entonces nada Empecemos a pintar este Leo De estilo Rick De Rick and Morty Cambiemos de camarita Lo primero que hago es un dibujito Más o menos Lo que voy a hacerle a la figura Y ya Ahora si el timelapse Empecemos ¡Suscríbete! 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 Bueno, decidí quitarle la cejita que tenía porque estaba bastante complicada Sé que sí se puede, pero a mí a ver si se la pongo ahorita Y así quedó el Rick ¿Por qué complicado? Rick, Rick, Rick Ese fue el resultado Tiene detallitos chiquitos que hay que mejorar Pero en realidad tenía poquito tiempo para hacerlo Entonces hice lo mejor que pude con ese tiempo Si quieren un Leo me pueden escribir por el Instagram En mi Instagram personal Parceritos para los que son nuevos en este canal Yo soy skater y subo la mayoría de videos relacionados con el skate Pero también subo cosas que me gusta hacer diferentes al skateboarding Espero que podamos crecer con esta figurita Estoy planeando hacer uno más grande En un próximo video les mostraré haciéndolo con porcelanicron Con los materiales que me encuentre Me gusta, me gusta Para terminar Cada cajita de estas está costando en los locales donde las estoy vendiendo Depende Si es más hacia el norte creo que va a ser un poquito más costoso Porque el local es más caro y pues los productos hay que subirles un poquito Pero normalmente los pueden conseguir en 10 mil pesos en mi Instagram Envío totalmente gratis, los llevo yo O en las tiendas tendrán un promedio de 15 mil a 20 mil pesos Es una figura que pueden pintar como se les dé la gana Las personas que compren esta figura me pueden pasar las fotos Yo las publico en el Instagram de Leo Y nada, darle vida al muñequito Para mí este muñequito representa salud y representa algo tierno Entonces la mayoría de los Art Toys no son para niños Los Art Toys son figuras coleccionables para adultos Son figuras que diseñan arquitectos, artistas, estrellas de algo, etc. Si la quieren pintar, si la quieren adquirir, no duelen hacerlo Lo repito mil diez mil veces Nos vemos hasta un próximo capítulo Mañana nos vemos en un video de skateboarding Porque pues toca intercalar el tema Gracias por llegar hasta esta parte del video Si a ustedes les gusta el arte y les gusta este video Comenten abajo si quieren un Art Toys Si ustedes tienen uno Si quieren compartir una foto En un video relacionado con los Art Toys Hablaré sobre ello, ¿vale? Entonces suscríbanse al canal Tenle like, compártanlo Nos vemos mañana O pasa mañana en un próximo capítulo ¡Es que! ¡Madre, qué bonito, qué bonito este muñequito! Voy a subir las fotos para Instagram Este me gusta harto porque tiene una maletica que tiene JD J. David Justin David o José David Ahí les muestro el Instagram para que me sigan No sean cobardes Follow me, follow me, follow me ¡Uh! ¡Y se me olvidaba! Esto es otra cosa que he hecho con el Leo Que es un cuadro Lo puse en esta posición Y empecé a echarle pintura De tres diferentes colores Entonces la forma es del Leo A mí me lo muestro así La forma es del Leo Pero pues está en un cuadro como de arte Voy a echarle laca Y lo enmarco Y lo pongo en exhibición El que lo quiera Igual lo quiero tener Ahora sí ¡Adiós! Hola, si te gustan los videos Y quieres estar enterado de todo Pues dale a la campanita ¿Qué esperas? Dale a la campanita Pero si no Puto